¡Hablar frente a la gente es mi peor pesadilla! No soy valiente. No soy... feroz como algunas de mis amigas. Y no encajo en el prototipo de líder de ninguna manera, pero aquí estoy de todos modos. Dios, odio que nos hagan a un lado, que nos marginen, clasifiquen, agredan. Y nadie hace nada al respecto, nadie nos escucha. Y por eso estoy aquí afuera hoy. Por eso estoy aquí parada, gritándoles a todos ustedes. Por eso inicié Moxie. ¿Y saben qué? Si van a expulsar a alguien, expúlsenme a mí, ¿ok? Fui yo, yo inicié Moxie, yo soy Moxie. Que también me expulsen. Yo inicié el Instagram de Moxie. Y lo hice con orgullo. Estoy contigo. Yo protesté contra el código de vestimenta. Yo uso lo que quiero, no importa cómo se vea mi cuerpo. Y nunca cambiaré. Sí. Así que expúlsenme. Yo hice tropezar a Bradley en su tonto disfraz de pirata. Eso es algo de feminismo. Y no me siento mal por ello. Moxie, por siempre. Yo escribí la nota. Yo soy la persona que pidió ayuda. porque sentí que Moxie era la única que me escucharía. Te escuchamos. Aquí estamos. Y te creemos. Hace un año, después del baile, Mitchell Wilson me violó. Él era mi novio. Y me violó en mi propia habitación. Y luego, me catalogaron como la más fácil. ¿Eso qué significa? Lo siento, no sé qué decir, no sé qué sentir. Supongo que estoy enojada. Estoy muy enojada y tengo ganas de gritar. Hazlo. No sé qué decir. Puedes hacer eso. te espalcate. ¡Ahhh! 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 I would be complex. I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made it would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader. I'd be an alpha type. When everyone believes ya. What's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. They said I hustled, put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could all be separated from my good ideas and power moves. And they would toast to me or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be a man. I'd be the man. What's the right to bother by ricking in dollars and getting bitches and models and it's all good if you're bad and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a boner. They'd paint me out and it's all good if you're bad. So it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, if I was a man, then I'd be the man. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. So if I was a man, if I was a man, then I'd be the man. 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 Gracias.